El equipo de Águilas. El lanzamiento batazo de Fly profundo señores, profundo, no quiere caer, no quiere caer. Se fue Mejía, se fue para la calle Robles, siguiendo el lanzamiento rompiente. Le pone número a la casa aquí al inicio del partido. Una por delante el equipo de las Águilas. Ahí está el palo, un hombre con poder ocasional, lo mencionábamos, conectó tres cuadrangulos. Ahí está Carlos Peguero, el bombardero del Jaya, le tiró una curva grande. Se lo llevó por la vía del ponche, el primer out. Ahí está Bautista, le tiró. Se lo llevó por la vía del ponche. Bueno, este hombre ha venido con una rompiente. Bueno, el batazo señores, mecánica perfecta hacia la banda contraria. Viene la tercera del equipo de las Águilas. Se meten en la pizarra, como dice. Ahí están pegaditos a una vuelta de los gigantes. Corriendo muy bien Lagares. Entonces aprovechando Ravelo para alcanzar la segunda base. Tercer episodio, comenzando con Edmundo Sosa, Víctor Robles y John Novosky. No le puede llegar el bombardero del Jaya. La bola va contra la pared y está anclando en la segunda base. Un doble contundente hacia la raya del right field. Edmundo Sosa abriendo esta tercera entrada. De maravilla. Dos y dos la cuenta. El batazo Fairball, señores. Quitándose la de arriba, Defoe. La metió sobre la almohadilla de tercera. Doble el batazo para Defoe. La potencial carrera del empate en segunda. Se ve bastante preocupante. Bueno, la línea, señores. Va a buscar el doble play. Pero se empató el juego por la vía 4-3. La doble matanza. Entra desde la tercera Wilmer Defoe. Así que el partido empatado a cuatro, señores. ¿Será que esto es una película de nuevo? ¿A qué más corto es una foto? Yo lo vi. Tú pareces que mandaste una foto hace varios años. No, no. Es que hay una foto allá hace tiempo. Bueno, allá en el fondo, el intermedista out en la primera base. Bueno, hay que saber las limitaciones de las piernas del caballo gigante de Macorís. Pero metió la bola por el dinero también, por la línea central. Me gusta porque no está alando continuamente los lanzamientos. Pasando poco a poco. Lo hizo también en Santiago. Bueno, ahí está el terremoto, señores. No hay relevo que aguante esto. Viene la vuelta número 5 para las Águilas. Terremoto de Nowoski. Y no hay out. Así que ardiendo esto, Pancho, que está siguiendo la transmisión. Un amigo y hermano. Nuestro. Más aquí. El lanzamiento batazo. ¡Ay, Dios! La pifió. ¡Ay, ay, 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 ay! De lado el derecho. El lanzamiento batazo. ¡Uf! De cañonazo, señores. Viene doblando por tercera. ¡Ay, ay, ay! Tomaron la ventaja las Águilas por la mínima hora. ¡Ay, ay, ay! Ocho carreras a siete. Se ha virado el Escoa. Bueno, dos carreras que pesan muchísimo porque con la primera ya... ¡Mira ese corte! ¡Mira ese disparo a tercera! ¡Buen brazo, eh! ¡Buen brazo, mire! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Buen brazo! ¡Buen brazo, mire! Le estaba pegando, claro. ¡Buen brazo!